¿Para qué? Que todo estaba listo, dice. ¿Todo está arreglado? Todo estaba arreglado. ¿Dónde está andando? Nos iban a dar chamba de seguridad. Iban a dar chamba de seguridad. ¿Para usted? Sí. ¿Y quién le metió usted? ¿Quién fue y quién le metió? Lo tengo apuntado en mi agenda. Yo lo voy a llamar. Están en mi. Está en Cinefe. No hay problema. No hay problema. Yo le he preguntado como 100 veces. Nos ha quedado chamba de dos meses. Por eso nos hemos aventado. Ah, claro. ¿Y se lo han hecho? ¿Ah? ¿Quién ha sido? ¿Se me quiere alejar? ¿Cómo me vas a apuntar? ¿Cómo me vas a apuntar? ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién sacó el primer arma? ¿Tú o yo? ¿Por quién solo? Te estoy preguntando. ¿Quién sacó el arma primero? ¿Tú o yo? ¿Y? Lo tengo apuntado en la agenda. ¿Es uno de la municipalidad de Guaral? No, no, no sé. Creo que es un intermedio. Creo que es un particular un intermedio. Pero... ¿Tú no eres de Guaral, no? No, no. ¿De dónde vienes? De Callao. Manuel se ha roto la cabeza. Me dijeron que oficialmente estaba todo arreglado. ¿Todo estaba arreglado? Pues yo he entrado así que iba a venir un notario, un fiscal... Puta madre. Y a la final me dejan saltar ese... ¿Cuántas personas han contratado? Aparte de los cinco que están acá. Nadie más. ¿Nadie más? ¿Sí, cómo va? Ajá. ¿Hay mujeres ahí...? No sé, no sé. ¿Iban a apoyarlo? ¿A qué hora han llegado ustedes? Yo me he ayudado en la mañana. ¿Cuándo le han hecho el contrato? En Lima un contacto no puso. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo contactaron? Eh... El viernes. El viernes. ¿Se está viendo? ¡Oye! ¿Segura? Segura. ¡Oye! Nos queremos ver... Gracias por ver el video. Yo he venido por el directorio, me dice que venga y que me acerque acá. ¿El directorio? ¿Quién es el presidente del directorio? Bueno, en este momento no puedo dar declaraciones. No, pero usted debe de venir, seguramente debe conocer quiénes son los que le mandan. En este momento yo le doy las declaraciones, ahorita estoy un poquito ocupado. ¿El directorio entonces le ha mandado a usted para...? No, no me lo he mandado, sino que yo he llamado... ¿Usted ha venido con los señores? No, no, ni los conozco. Pero sí, yo he venido porque me dijeron que venía con los abogados. Pero qué coincidencia que justo en el momento que ustedes entran, también entran los señores armados. Entonces dice que eso tiene que investigarlo. Allá. Gracias por ver el video.